A pesar de haber reprobado la acción de su equipo en este inicio de torneo, el profe Busey tiene la certeza de que el triunfo no está muy lejos del horizonte rayado. Y este sábado, una nueva oportunidad se abre cuando la pandilla reciba a los Diablos Rojos de Cardoso, quienes en la jornada 2 nos regalaron una de las remontadas más cardíacas en contra de Morelia. La principal arma de los Diablos es el trabajo en conjunto, pues en cada jugada hay entendimiento para pisar el área rival. Para Monterrey es importante conseguir un triunfo lo antes posible y ante un rival que no sabe ganar en el TEC desde aquella final en el torneo de apertura 2005 en que los Esmeraldas rompieran las aspiraciones por el título, los Regios tienen los números a su favor. Pero algo que ya ha tenido consecuencias directas en el marcador de los rayados es la falta de concentración en los lapsos finales de los partidos, pues para el rival remontar hasta dos goles no es problema, tal como lo vimos el miércoles pasado ante Querétaro. Toluca y Monterrey saben que sumar puntos en el inicio del certamen es una prioridad. Los Diablos se meten en el TEC a romper una mala racha de más de ocho años. Monterrey a vencer su falta de concentración y de paso sumarle a tres en el Apertura 2013. Luis Cantú, Televisa Deportes, Monterrey. Gracias por ver el video. Gracias.